¿Qué es el tema de la prosperidad? En redes o en manera muy pública porque hay demasiados egos sobre este tema y entonces se presta a veces a una interpretación. El ego hace que siempre evadamos nuestras responsabilidades espirituales o evadamos algunas prácticas porque sentimos que el mismo egoísmo del ser humano hace que las neguemos. Voy a hablar sobre un tema que se llama el diezmo. Esta palabra, diezmo, de pronto hasta en las mismas redes sociales vemos cómo se burlan de ellos, cómo incluso es mal usado, desde luego, es mal usado y por eso también su tergiversación sobre ellas. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. El diezmo es lo que yo conozco como el mayor seguro financiero que puedes tener en tu vida. Y te lo voy a explicar, espero que tengas algunos conocimientos de Kabbalah porque lo voy a explicar en muy pocas palabras qué es el diezmo. El árbol de la vida contiene diez sefirot, desde Keter, Jomá, Biná, Gesed, Gepurá, Tifer, Nesajot, Yesod y Malhut, que es la última que representa el mundo físico Malhut. Todo lo que es creado, todo lo que llega a nuestras manos pasa por ese proceso, pasa por el árbol de la vida. Nada que nos llegue al mundo físico, ejemplo, el dinero, llega por nada más, o sea, no llegó por obra de arte ni por magia, sino pasa por un proceso creativo y que para que llegue a este mundo físico tuvo que haber pasado por ese proceso de luz. Sabemos que el mundo de Malhut es el mundo de la negatividad, el mundo superior es el mundo positivo y el mundo inferior que es Malhut, que es donde nosotros vivimos, que es el mundo físico, es llamado el mundo de oscuridad, un mundo negativo. Entonces, todo lo que llega al mundo negativo se contamina de esa negatividad. Entonces, todo viene en un proceso de luz en el árbol de la vida hasta que cae Malhut y aquí es donde se contamina, se contamina de esa negatividad. Imaginemos que el árbol de la vida es como si fuera una pila alcalina, acá arriba tenemos el polo positivo y acá abajo tenemos el polo negativo. Sabemos que el polo negativo es el que hace tierra y el polo positivo es el, digamos, es el de la luz, el de la energía. Entonces, cuando esta energía llega y cae en tierra, se contamina de negatividad. ¿Qué tiene que ver esto con el diezmo? Bueno, recordemos que son diez sefirot y la última, que es Malhut, en este caso es la décima sefirot. Entonces, Malhut representa la décima parte de todo el árbol de la vida. Entonces, hablando del dinero, cuando nuestro dinero llega a nuestras manos, llega al mundo de Malhut y se contamina. Entonces, aunque viene impregnado con la energía de las otras nueves, sefirot, al caer en el mundo físico, se contamina del mundo negativo de Malhut. Entonces, ¿cuál es el secreto del diezmo? El diezmo es muy parecido a la historia de la manzana podrida. Si tenemos un canasto con diez manzanas, y una de ellas está echada a perder, va a contaminar el resto de las nueve. Y entonces, ninguna de esas nueve nos va a servir el día de mañana, se contamina. Entonces, ¿cuál es el secreto del diezmo? Es exactamente eso, es tomar esa manzana podrida, en este caso, es el 10% de nuestros ingresos que se contaminan. Nuestros ingresos se contaminan al 100%, pero hay una que es como el 10% que viene ya contaminada por sí misma. Entonces, ¿el diezmo qué significa? Es como sacar esa manzana podrida del resto, ¿para qué? Para que el resto no se contamine, para que el resto esté protegido. Si nosotros nos quedamos con ese 10%, se va a contaminar todo nuestro dinero, todo lo que obtenemos en este mundo físico. Entonces, el secreto del diezmo es precisamente que sacamos ese 10%, sacamos esa manzana podrida y la donamos. Ahorita no voy a ahondar en dónde donarlo. Yo le digo siempre a mis alumnos, empieza a donarlo a donde tú quieras, pero hazlo. Hay niveles para poder generar más luz a la hora de dar nuestro diezmo, pero bueno, ahorita olvidémonos. Darlo a cualquier institución, donde quieras, o haz alguna obra de caridad, etc. Que ya luego veremos que caridad y diezmo son dos cosas diferentes. De hecho, la caridad es lo que está más después del diezmo. Y entonces, ese es el secreto espiritual del diezmo. O sea, el diezmo es, sacamos la manzana podrida de todo nuestro dinero y con eso nos aseguramos que el otro 90% va a estar protegido, va a estar limpio, va a estar lleno de luz. Lo que no va a suceder si nos quedamos con todo, porque entonces todo el 100% se contamina. Y por eso es que el dinero no nos rinde, el dinero lo usamos incorrectamente, porque no lo estamos limpiando. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque sé que aquí hay muchos cegos, y más en esta sociedad llena de egoísmos y por tergiversaciones, desafortunadamente, de prácticas religiosas, que ni ellos mismos entienden esto que les estoy diciendo, son secretos cabalísticos que muchas veces ni ellos se los han enseñado. Entonces, yo sé que hay mucho ego alrededor de este tema, pero si estamos hablando de prosperidad, yo te puedo decir que la clave, y para iniciar cualquier proceso de prosperidad, el primer paso es empezar a diezmar. Puede ser difícil para algunas personas hacerlo, es muy duro, pero yo siempre le digo a mis alumnos, prácticalo seis meses y tu vida va a cambiar por completo, prácticalo seis meses y tu vida cambiará por completo. Es el 10% de nuestros ingresos, sacarlos para que no contaminen el 90%. Entonces, lo que hace esto es asegurar nuestro dinero, asegurar que este 90% tenga un uso de luz. Y suceden cosas mágicas alrededor, hay que experimentarlo. Yo le digo seis meses. ¿Y cómo te quiero invitar a que lo experimentes? Te voy a dar otro secreto. Yo siempre le pregunto a mis alumnos antes de iniciar esta plática, les pregunto, a ver, tú has dado diezmo, tú has dado diezmo, tú has dado diezmo. La mayoría me dice que no, que nunca han dado el diezmo. Y yo les contesto, sí, sí lo has dado. Es más, has dado más del diezmo. Y me dicen, ¿cómo? Sí, lo has venido dando toda la vida. A ver, ¿quién no ha tenido una quiebra financiera? ¿A quién no la ha robado? ¿A quién no ha tenido un accidente donde ha tenido que desembolsar grandes cantidades de dinero? ¿Quién no ha tenido una enfermedad donde ha tenido que desembolsar grandes cantidades de dinero? ¿Quién no le han robado muchas cosas a su auto, en su casa, donde ha perdido muchísimo dinero, etcétera? Bueno, todas esas pérdidas no son más que el diezmo que hemos dejado de dar en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cosmos de cualquier manera no nos va a cobrar. Nada más que aquí la diferencia es que como no tenemos la conciencia del diezmo, nos genera dolor. Nos genera mucha molestia cuando eso sucede. Y no genera nada de luz, porque no es un diezmo dado con conciencia. Más bien pensamos que nos robaron, que lo perdimos, etcétera. Pero en realidad no es eso. El diezmo siempre lo has dado. Siempre y lo vas a seguir dando. Nada más que de una manera dolorosa. Haz recuento. Imaginemos en los últimos años cuánto dinero has tenido que desembolsar de manera urgente. Y que has perdido y que se te ha ido. Yo te aseguro que con el diezmo detienes todos esos procesos. El diezmo es el mejor seguro financiero que podemos tener. La diferencia es hacerlo con conciencia. Luego hablaremos de cómo darlo. Creo que ese es uno de los temas también donde se presta mucho a la interpretación. Entra los egoísmos sociales. Pero lo único que te quiero decir es que el diezmo sí lo has dado. Y lo vas a seguir dando en tu vida. Pero quizás de una manera dolorosa. De una manera que no te va a generar ninguna luz en tu vida. Entonces, la gran decisión que tenemos que tomar es o doy el diezmo con conciencia que puede ser incómodo al principio pero cuando empiezas a ver los beneficios no paras de hacerlo o darlo de una manera dolorosa y seguir perdiendo cantidades inmensas de dinero. Eso es un poquito lo que te quiero comentar sobre el diezmo porque créeme que es el mejor seguro que puedes tener en tu vida. Ningún seguro te garantiza una estabilidad económica como el diezmo. El diezmo protege nuestro dinero nos protege de muchas otras cosas y sobre todo también nos da lo que se conoce como el poder. Es un poder muy fuerte el que se obtiene cuando tú te atreves a poder diezmar. Porque no es sencillo al principio decir oye, el diez por ciento de lo que yo gano lo tengo que donar a una institución o a una persona en particular. O sea, eso es muy difícil. El ego nos bloquea. Pero cuando logras tú hacerlo empiezas a obtener poder un poder en la toma de decisiones sobre el dinero porque el dinero hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas en la vida. Por dinero podemos tomar trabajos que no nos gustan. Por dinero podemos enfrascarnos en una relación que no nos va a llevar a nada o que nos maltraten. Por dinero podemos hacer negocios sucios. En fin por buscar seguridad en el dinero pero tomamos decisiones muy equivocadas en la vida. Y el diezmo nos da el poder. Cuando tú logras hacer el diezmo logras poder sobre el dinero entonces ya dejas de tomar decisiones de ese tipo. Porque tú ya dominas el dinero no el dinero te domina a ti. Eso es otro efecto importante que se tiene al diezmar. Al principio es muy duro. Yo lo sé. Yo lo sé por experiencia propia. Es durísimo. Me llevo mucho tiempo porque el ego es muy fuerte y de pronto sucede algo muy importante. Te dicen que tienes que diezmar y no tienes dinero ni para comer. O que apenas sales al día. Es más difícil todavía pero la luz nos va poniendo esas pruebas. Tener certeza en el Creador tener certeza que aunque tengas apenas para comer y que empieces a diezmar es uno de los niveles más fuertes de los más difíciles de hacer porque la mayoría dice bueno voy a dar cuando tenga pero no se trata de eso. De hecho dice un maestro o sea no tienes más bien porque no das diezmo. Y yo no entendía eso mucho tiempo hasta que lo empieces a experimentar. Hay cosas que solo experimentándolas podemos entenderlas. Así que aprovechando la energía de Sagitario hay que ser valientes y atrevernos a hacer los trabajos espirituales. Y la del diezmo puede ser una práctica interesante empezar a practicarla en Sagitario porque el Sagitario despierta la capacidad de generar milagros y qué mejor milagro que despertar nuestra capacidad de diezmar. Insisto ese es el secreto cabalístico del diezmo. Lo único que hacemos es retirar la manzana sucia del 90% y ese 90% nos rinde mucho más que el 100%. Y te recuerdo el diezmo sí lo has dado y lo vas a seguir dando toda tu vida con pérdidas con enfermedades accidentes problemas legales etcétera etcétera muchas formas en las que perdemos dinero de una manera a veces extraordinaria y no sabemos por qué simplemente el cosmos está tomando su parte su parte de su luz que nos queremos nosotros quedar cuando esa luz es el cosmos el cosmos siempre va a reclamar su parte entonces espero haber dado un poco de luz sobre el diezmo sé que es un tema que en esta sociedad llena de egos se presta a malos entendidos pero aquí estoy tratando de hablarlo de una manera muy espiritual muy cabalística y espero que una energía de Sagitario te dé la fuerza la conciencia y la certeza de empezar a practicarlo es el mejor seguro financiero que puedes tener en tu vida así que adelante arriesgate y solo tú vas a poder experimentarlo arriesgate y me gustaría que en tres meses seis meses si lo hiciste me escribieras y me contaras cómo ha cambiado tu vida financiera hay muchos secretos este es uno muy muy fuerte muy poderoso y y vale la pena experimentarlo hazlo seis meses después no lo vas a poder dejar después vas a correr dirían por ahí un maestro vas a correr por darlo si vas a vas a vas a cuidar darlo cada momento porque sabes que tu vida financiera va a cambiar así que adelante atreverse a hacer el trabajo espiritual salón salón me despido desde este hermoso jardín de la Casa de la Cultura en Coyoacán la Ciudad de México a Gracias por ver el video.